Música El Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAD Con el apoyo de la cooperación alemana implementa el proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, LIWEB El cual tiene como propósito fortalecer este sistema en Huehuetenango El SIGAP está definido a través de la Ley de Áreas Protegidas El Decreto Gubernativo 4.89 Y lo define como el conjunto de áreas protegidas Y de las instituciones que la administran En este caso estamos hablando de todas las áreas protegidas del país Y todas aquellas instituciones que de alguna manera las gestionan y administran Siendo el ente rector de todo este modelo El Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAD Para conocer más sobre este proyecto nos dirigimos a Yalan Bohoch Nentón en Huehuetenango Ubicado a 400 kilómetros de la capital guatemalteca Para conocer sobre los proyectos que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAD Conjuntamente con los comunitarios del lugar Realizan para conservar los recursos naturales Estamos en la comunidad de Yalan Bohoch En las instalaciones de una asociación comunitaria Conformada por los mismos miembros de la comunidad de aquí de Yalan Bohoch Que se llama Agumte Que significa Sembradores de Árboles Esta asociación está conformada desde el 2002 Y ellos han venido trabajando con lo que son los recursos naturales desde su fundación Y nosotros estamos trabajando con ellos A raíz de que ellos declararon un área protegida en el año 2012 Entonces la asociación cuenta con un área protegida de 219 hectáreas De una reserva hídrica importante Y a raíz de que ellos tienen esa reserva natural privada El proyecto Consolidación del CIGAP a través del CONAP Está apoyándoles para desarrollar proyectos comunitarios Y a beneficio de la asociación y a beneficio de la comunidad En que esta oportunidad que ellos nos están dando Lo llaman ellos compensación de todo el trabajo que nosotros nos estamos esforzando A hacer aquí en el área protegida Entonces como nosotros hemos venido dando mantenimiento a todo lo que es el área protegida Hemos venido trabajando, cuidando y de ahí haciendo todo lo que tenemos que hacer Con tal de que esta conservación se mantenga en un estado bien para beneficio de nosotros Pues como nosotras, como mujeres en la asociación Hay como 418 personas están participando Pero casi la mitad de mujeres están en la asociación Y lo que ellos hacen es proteger el área protegida Y ellos están protegiendo, sembrando árboles Nosotros tenemos montañas pero casi están acabando por sacar leñas O como nosotros estamos utilizando maderas a hacer casas Y más después si nosotras no sembramos más árboles tal vez poco a poco se va a acabar todo Pero ahorita están reforestando casi más de la mitad de la asociación Porque para que no se acabe todo La asociación es una asociación no lucrativa Con todas las normativas que se necesitan en el país Ellos están conformados por una junta directiva Desde subpresidente hasta vocales Y también tienen fiscales dentro de la asociación Y se maneja a través de asambleas comunitarias A nivel de la asamblea comunitaria Eligen a sus directivas A cada dos años ellos cambian de junta directiva Me gustaría que también otras comunidades Tal vez alrededor de nosotros o de otros departamentos Que se yo Que también se enfoquen en lo que es el futuro de nuestros hijos No es nada más de pensar en nosotros Sino es en este proyecto que tenemos nosotros Como la conservación del área Es un proyecto para largo plazo No es nada más de aquí Y es un gran beneficio Me gustaría que toda la gente Por decir de nuestra raza indígena Que también se pongan Se enfoquen en estos recursos principales Que ahora ya vemos como una amenaza Que en nuestro país Que se están acabando cada poco Es más la tala de árboles Que cada año se va perdiendo Allí nuestra naturaleza Y me gustaría que la gente Que vea este medio Pues que se organicen en sus aldeas En sus comunidades Que se yo Para que esto pues Para que hagamos un buen trabajo Como también para el medio ambiente Esto es muy importante Y me gustaría que toda la gente Que mire esto Que se enfoquen O que analicen Lo que nos está sucediendo En el tiempo actual El objetivo del proyecto Consiste en establecer Una red de áreas protegidas Municipales y comunitarias Que conserven la diversidad biológica Y los recursos naturales Vinculados a ellas De esta manera Se pretende contribuir A llenar los vacíos De conservación De ecosistemas amenazados del país Y aumentar la representatividad De ecosistemas Que en la actualidad Casi no tienen presencia En el SIGAP Esto permitirá aumentar Las áreas protegidas En común acuerdo Con las comunidades En este momento Nos encontramos En el área Recreativo Del área forestal De este área Que tenemos como área protegida Nosotros Actualmente Estamos velando Para que Que nadie entre A hacer daños En el área Porque estamos Evitando A que entren Cazadores De animales Y eso Porque nosotros Lo que queremos Es que Conservamos Este área Para Para el Digamos La conservación De todo La naturaleza Entonces Lo que tenemos Ahora Como bien ustedes Tenemos los ríos Que son principalmente Las fuentes de agua Que abastecen A la comunidad Y también Sirve de alimentación Para la Laguna Brava Que es Un lugar turístico Que también tenemos Al principio Cuando no No estaba así No se había Reforestado Todo aquí Era un potrero No eran No habían árboles Algunos arbolitos Pero lejos No están así Como está ahora Pero ahora Que se sembró Sembraron los árboles Entonces ya Ahora Como que van Acumulando ya Los animales Las especies De animales Entonces ya hay Más Más especies Que antes Porque antes Estaba Digamos Pelado Entonces ya Actualmente Pues ya Ya se ve Diferente Como era antes Continuando con el recorrido Nos dirigimos Hacia otra De las áreas Protegidas En las que el CONAP Se encuentra Trabajando Conjuntamente Con las comunidades Esta vez Recorrimos Más de tres horas De camino Hacia Jacaltenango Situado a 385 kilómetros De la ciudad capital Ahí conocimos La reserva natural Y área protegida Parque regional Vieja Catarina Actualmente Se tiene un área Protegida Que es un parque Regional municipal El cual En su registro Aparece como Parque regional Vieja Catarina Fue inscrito En el año 2010 Y actualmente Pues es Administrado Por la comunidad De Nueva Catarina Hay que proteger El área Hay que dejar Algo bonito A nuestras comunidades A nuestras generaciones Y así fue como Se logró Dejar ese área Todos comunitarios Decidimos Decidieron Bueno Dejemos este un lugar Para un área protegida O un área de recreación Un área donde las personas Pudieran visitarlo Entonces Nació una visión Muy bonita Muy importante Actualmente Tenemos Un proyecto Que fue gestionado Con Azokuch Acá tenemos Las cabañas Senderos Y también Tenemos aquí A la orilla del río Trabajos De Hechos por la comunidad Que son gaviones Mallas de gaviones Tenemos Unos Como unos 280 metros De piedras Jateadas De las 347 áreas Protegidas Que registra El CONAP En el territorio Nacional 22 están En el departamento De Quiché Y Huehuetenango Y Huehuetenango Lo que equivale Entre los dos Departamentos A 57,032 Punto 27 Hectáreas Dentro del CIGAP Bajo el modelo De conservación Administración Y coadministración De entre el CONAP Junto con las Municipalidades Reservas Naturales Privadas Y organizaciones Comunitarias Entonces nosotros Estamos muy agradecidos De parte de ellos Porque esta es una gran Oportunidad que se nos Presenta Y yo creo que Con el futuro Va a haber Grandes beneficios En esto Yo quiero agradecerle Realmente al Ingeniero Gilberto Y al personal De CONAP Porque también Pensaron en nosotros Pensaron en esta situación No solo en conservar Sino que colaborar También en las comunidades Es un agradecimiento Bastante grande Porque ya vemos El fruto De las ideas Que nos han dado Y todo Para conseguir Por ejemplo Los financiamientos Para los proyectos En este caso El proyecto Que tenemos Ahora en ejecución Pues nosotros Nos alegra mucho Que también ellos Nos han ayudado Apoyado en ese sentido Porque la verdad Pues así como comunitarios No tenemos mucha experiencia Para salir A buscar apoyos Pero gracias a CONAP También que Que estuvo muy En frente También con nosotros Para poder Llevar a cabo Todos estos proyectos Viajemos a un mundo natural Viajemos a un mundo natural La ecología La ecología Y el medio ambiente Respirando aire puro Viajando a distintos lugares Distintos destinos Conociendo nuevas historias En Destino Verde Por TVU-SAC La televisión alternativa Los bosques Los bosques de Pinavete Son únicos en el mundo Nos dan agua Aire puro Y sirven de refugio Para animales En la época de Navidad El Pinavete Genera semilla Para su reproducción natural Por eso Protégelo No cortando Ni transportando Sus ramillas Evitemos su extinción Un mensaje De el Consejo Nacional De Áreas Protegidas El turismo Es una de las industrias Más grandes del mundo Y para Guatemala Representa el segundo lugar De ingresos De divisas La riqueza natural Que se puede apreciar A lo largo y ancho Del país Y la diversidad cultural Que nos distingue Son los principales motivos Que hacen del turismo Una industria floreciente Con un gran potencial Para seguir generando desarrollo En los últimos años Varias organizaciones comunitarias Ofrecen sus servicios A quienes las visitan Fomentando así El turismo comunitario Es así como se conoce A toda actividad Que relaciona a la comunidad Con los visitantes Desde una perspectiva intercultural Con la participación Consensuada de sus miembros Asegurando el manejo adecuado De los recursos naturales Y culturales Y la distribución equitativa De los beneficios generados Un buen ejemplo Lo podemos encontrar En las comunidades Carmelita y Guaxactún Ubicadas en la zona De usos múltiples De la Reserva de Biósfera Maya Que se localiza En el departamento Del Petén Aprovechando la cercanía Al Parque Nacional Mirador Río Azul Y biotopo protegido Son Ashtundos Lagunas Líderes y lideresas Han organizado A sus comunidades Y cada una Ofrece un recorrido turístico Que pocos lugares En el mundo Pueden brindar La belleza del paisaje Y la experiencia De estar en una selva También conservada Es algo inigualable Las personas Que tienen la fortuna De vivir en un lugar Rodeado de naturaleza Y de historia Han logrado establecer Asociaciones de turismo comunitario Y organizaciones como Contraparte Internacional Con el apoyo De la Agencia de Cooperación De los Estados Unidos USAID Están apoyando A estas comunidades locales Para que puedan ofrecer Servicios turísticos De calidad La capacitación continua Y la promoción De sus servicios Son algunas de las cosas Que han fortalecido A la población Que ahora ve en el turismo Una fuente de ingresos Al desempeñar Mi trabajo Yo me siento Bastante satisfecho Porque me he dado cuenta De que Mi servicio Es muy importante Para gente Que ni yo mismo Me he imaginado Llegar a conocer Y Mediante Voy desempeñando Mi trabajo Me he dado cuenta De que Conozco a personas Se puede decir De Casi todo el mundo Porque El mirador Es así Todo el mundo Llega Y Son amistades Que De que yo Yo me hago Conozco a personas Y hago amistades Con ellos En un lapso De cinco cortos días El turismo comunitario También ha traído Otros beneficios Con un valor Incalculable Para la región La conservación Del patrimonio Natural y cultural De Guatemala Una parte importante De la diversidad Biológica del país Se encuentra En este espacio Aquí también Se resguardan Impresionantes Sitios arqueológicos Que conservan La historia De la civilización Maya Indudablemente El turismo comunitario Es una actividad Que tiene Un gran potencial Y el caso De las comunidades Carmelita Y Guaxactún Es digno De replicar En otras áreas Del país La riqueza natural Y cultural De Guatemala Es un tesoro Que puede contribuir Al desarrollo Sostenible Que todos Los deseamos